Robos a periodistas en vivo afuera de la sede de la final de la Libertadores Al parecer el estadio donde se definirá al campeón continental no se destaca por ser una zona muy segura Estamos en vivo, usted nos va a robar en vivo Un robo y un intento de robo a dos periodistas afuera del estadio monumental de Ecuador Hacen eco en la previa de la gran final de la Copa Libertadores El estadio del Barcelona acogerá la disputa por el título continental entre Flamengo y Atlético Paranaense En medio de la previa algo que se ha discutido es la seguridad en los alrededores del escenario Y justo este martes una periodista fue víctima de un intento de robo cuando hacía un informe en vivo y en directo La periodista Vanessa Robles de Teleamazonas y su equipo intentaron ser robados por dos encapuchados en una moto cuando hacían su informe La presencia de la cámara salvó al equipo de prensa La reportera encaró a los ladrones y les gritó Estamos en vivo, usted nos va a robar en vivo Lo que hizo que los delincuentes se arrepintieran y emprendieran la huida El teléfono, ahí está mi teléfono Echa tu mano, vete a fumar No hay agua, ché, no lo doles, vete a fumar Llaman la policía Sigue, saca la cámara Llaman la policía El primero de leer, no le doles Después del tripode El primero de leer, no le doles